Hola, soy Fátima Gómez, quiero dar las gracias como siempre a todos mis queridos seguidores que me acompañan en todas mis redes sociales, que saben que preparo todo siempre con mucho cariño y dedicación, todas las informaciones para ustedes. Ustedes seguramente se están preguntando por qué tengo esta carta acá, que hoy día quiero hablar de un tema práctico pero tremendamente importante para todos nosotros, que es sobre la importancia del ángel de la barda, de nuestro ángel de la barda. La importancia del ángel de la barda en nuestra vida diaria, que nos trae éxito, que nos trae armonía, nos trae prosperidad en todas las áreas, que nos trae el amor, la salud, el éxito y la felicidad que tantos buscamos. ¿Por qué? Para lograr justamente la famosa felicidad, tenemos que estar bien en todas las áreas de nuestra vida, no solamente la parte económica, no solamente la parte sentimental. ¿Y cómo podemos lograr estar bien en todas las áreas? Justamente aprendiendo a comunicarnos con nuestro ángel. ¿Por qué? Porque él viene justamente para guiarnos, mostrarnos cuál es el camino que cada uno tiene que seguir. Porque muchas veces tomamos decisiones y nos equivocamos porque no es el camino o no es la mejor decisión que debemos tomar. E insistimos y obviamente al insistir en este camino sufrimos demasiado porque estamos completamente distanciados del camino que debemos seguir. Y cómo lograr seguir este camino de poder encontrar la felicidad y de poder lograr esta armonía que tanto necesitamos. Justamente comunicándonos con nuestro ángel de la guarda. Porque él sabe lo que está preparado y lo que es lo mejor para ti en todos los aspectos de tu vida. Cuando ustedes tengan la conciencia de la importancia y de la rapidez que podemos y de cuando hacemos el hábito de comunicarnos con nuestro ángel y ver que las cosas empiezan a caminar y a solucionarse de una manera práctica, sensible y que dejamos de sufrir por tantas angustias que podemos vivir. Ustedes van a ver la la importancia y la necesidad de hacer un hábito en tu vida diaria esta comunicación. Y cómo podemos comunicarnos con ellos. Un tip que yo les doy que es muy rápido y que ustedes pueden hacer varias veces durante el día. Se tiene una reunión, una decisión que tomar, sea en el trabajo, una decisión familiar, un problema de enfermedad, un problema legal. Ustedes tienen que tomar una decisión y no saben qué camino tomar. Ustedes, es importante, muy importante que ustedes se fiquen en esto. Nosotros vamos a inhalar, contamos hasta tres y cuando vamos a exhalar, cuando exhalemos, ahí nosotros vamos a acercarnos de esta energía que es la respiración y nosotros en este momento entramos en comunicación inmediata con nuestro ángel. Yo voy a hacer y ustedes presten atención porque me van a acompañar y van a poder hacer y entender cómo durante el día pueden comunicarse con su ángel. Yo voy a exhalar, yo voy a exhalar, prendo mi respiración contando hasta tres, un, dos, tres y exhalo por la boca de manera muy profunda. Y esta respiración que yo he exhalo, esta energía que es la plena en la vida, me envuelve. Y en este minuto, en este momento, yo digo mi ángel y él se acerca. ¿Por qué? Porque en este minuto, en este momento que yo estoy en respiración, yo estoy entrando en estado meditativo y estoy liberando mi mente de las preocupaciones del plan físico y estoy entrando en el plan astral. Entonces, en este momento, yo hablo con él de manera sincera, rápida y precisa lo que yo necesito. Y espero que en el transcurrir del día, yo reciba la respuesta y la inspiración, que puede ser de diversas maneras, a través de un mensaje telefónico, de un mensaje, de una música, de una película, de una solución que alguien me va a presentar. Entonces, es necesario que cuando ustedes hagan este proceso de respiración, ustedes también estén atentos a todos los insights y señales que van a recibir durante el día. Porque ahí va a estar contenido, la respuesta y el mensaje que ustedes necesitan. Y después, esto ustedes van a hacer de manera rápida, práctica. Lo más importante es hacer el hábito. Y pueden hacer cuantas veces sea necesario durante el día. Yo recomiendo, siempre en la mañana, para que tu día transcurra bien, normal, con éxito, evite problemas, y si tienes problemas que también encuentran la solución. Y en la noche, para que tú tengas una noche de descanso, de relajación, y que pueda amanecer y tener un día de éxito. Bueno, espero que ustedes hagan, experimenten. Después, obviamente, que me avisen cómo les fue esta comunicación, qué sentieron, porque algo van a sentir. Y también, si a ustedes les gustaron mi video, ponme me gusta en el video. Y espero que ustedes estén siempre presentes, recibiendo los mensajes, los tips y las predicciones que les entrego. Un beso grande en el corazón de ustedes. Muchos cariños. Namaste. Chau. Chau.